Es una muestra del fotógrafo Balducci en homenaje al Flamengo, una muestra fotográfica que curó su hija Lucía y también Cecilia Roseto, que fue su compañera durante muchos años y es la madre de la hija de Balducci. Y la verdad es que nos parecía maravilloso poder acercar al público de Buenos Aires esta obra de este fotógrafo increíble, que fue Balducci, que además de eso fue escritor, poeta, fue un tipo lleno de luz, un tipo entrañable, querible, que bueno, que todos recordamos con mucho afecto y además Cecilia quería, la hija de Balducci quería donar una fotografía para que sea llevada a Sevilla y entonces la trajimos a Cristina Hoyos, que fue la gran compañera de Gades y fue tan fotografiada por Balducci en momentos expresivos tremendos, para que diera una clase magistral de flamenco que dio ayer, para que esté con nosotros, esté en esta muestra y le podamos regalar esa fotografía para que la lleve ella. A ver arriba el resultado del ojo de artista o como diría Cristina Hoyos, el ojo de bailaor que tenía Balducci para fotografiarlos a ellos y la profunda adicción que tenía por esta danza del pueblo. Él pasaba noches enteras, meses, viendo a los bailaores y luego ejerciendo lo que él llamaba el salto mortal en el cuarto oscuro, porque como dijo Tom, era muy difícil en esa época poder sacar a los bailarines quietos, por eso él aclara en un escrito que ustedes van a ver allí que es del año 98, él dice ninguna de estas fotos fue posada, porque parece casi increíble que a principios de los 70 él pudiera hacer estas fotos tan perfectas y eran el resultado de muchísimo, muchísimo trabajo. El Tano Balducci era un artista, el Tano Balducci era mi amigo. Estas fotografías son un claro ejemplo de la estrella relación que mantenía el Balducci fotógrafo con los artistas. Él también captó nuestras escenas cotidianas, siendo uno más de nosotros y sin ninguna duda y porque nos conocía bien cuando bailábamos. Sabía exactamente cuándo darle al botoncito para dejar plasmado un momento único. Su foto constituye un testimonio excepcional para documentar el flamenco que se vio y vivió en Argentina en una época concreta. Yo siempre los recuerdo escondido en el parco del prosenio del Teatro Avenida o del Teatro Odeón, ahí escondidito con su cámara, y Eregades y yo, sabiéndole allí, cómplice, aunque sin verle, bailábamos para él. Yo soy una de las curadoras de la exposición de fotos de Oscar Balducci y de mi papá y la idea surgió a raíz de que él siempre hablaba y hubiera querido poder llevar las fotos a Sevilla, especialmente al Museo de Baile Flamenco, y después ya ha fallecido él, mirando el archivo que teníamos, pensamos en la posibilidad de hacer una exposición para mostrarlas acá y después que fueran a un destino final allá, y por suerte, gracias al Ministerio, pudimos llevarlo a cabo. Siempre me hablaba, escuchaba la música, me contaba de la amistad con los artistas que acá están fotografiados, sé que fue un momento de su vida muy importante, que él siempre retomaba en los poemas, que también acá hay extractos, y bueno, sé que estas fotos él las adoraba, tenía algunas colgadas en su estudio, y la verdad que estoy muy feliz que se haya podido llevar a cabo esto y sé que él también hubiera estado muy feliz.